Hola, muy buena noche de viernes 9 de julio. Es un gusto para mí estar aquí acompañándoles nuevamente en plataforma de TVX como todos los viernes a las 7 de la noche. Como todos los días hay una opinión, una voz diferente en este mismo espacio de TVX donde ustedes nos sintonizan en el canal de Informa TVX de YouTube o en televisión abierta, canal de 23, de Cable Color y de Claro TV, también 28 de Tivo Digital y por supuesto también en el streaming de tvx.com.sv. Gracias también como siempre por dejarnos sus likes en las páginas de plataforma-sv de Twitter y de Facebook y en mis redes pues en todas partes ya saben que me encuentran como Tania Pastor. Habíamos quedado pendientes la semana pasada con un tema. Quiero agradecerles, voy a dar opinión sobre algunos temas, pero no sin antes agradecerles como siempre por su sintonía, por todos los mensajes. Soy muy honesta, no los he terminado de leer todavía, así que me los llevo pendientes las consultas. De hecho, casi todos son más buenos comentarios. Felicitación por el día de los abogados. Les agradezco mucho que siempre estén pendientes, pero todavía no he terminado, entonces vamos a dejar la fase de preguntas para la otra semana y esta semana vamos a abordar el tema que nos quedó pendiente la semana pasada de forma muy breve porque ya hay otros nuevos de coyuntura, que es el de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También una breve opinión sobre la decisión de un partido político en cuanto a separar a uno de sus miembros y el tema de fondo, que es con el que vamos a arrancar porque no quiero cortarlo y que me quede incompleto por lo sucedido la semana, así como me sucedió la semana pasada, pues el tema de fondo es la comisión para investigar los sobresueldos que se anunció esta semana en la Asamblea Legislativa, que se va a conformar para investigar precisamente el tema de sobresueldos. Fíjense que sobresueldos hay una plataforma que les vamos a dejar el link en la descripción de este video para que puedan escucharla a partir del minuto 4 con 40 comienza la descripción, porque en esa época andaba recogiendo firmas para libros de una partidaria, entonces el video en realidad empieza como del minuto 4 con 40 segundos y hay una explicación bastante elemental que nos va a servir para comprender más la coyuntura actual. De hecho el video se llama, bueno, ya les voy a dejar aquí el dato de cómo se llama el video, que en realidad se refiere a que todo el aparato estatal en El Salvador avaló los gastos en el tema de sobresueldos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta comisión? Bueno, antes vamos a hacer una breve introducción de repaso de lo que sucedió con este tema. Yo soy de la opinión que el tema de sobresueldos no se puede desvincular ni ver por separado del tema de partida secreta, que es la que se conoció como partida secreta, que después se cambió a gastos reservados, que luego se cambió a gastos operativos de la presidencia y que ya hemos hablado en otra ocasión, estos dos son temas inseparables. Entonces ya hemos hablado cómo antes de la ley AFI, allá por el 96, 95-96, la Corte de Cuentas hacía exámenes antes de la ejecución de los gastos, no era una contraloría sobre la ejecución de los gastos. Nadie controlaba la ejecución de los gastos antes de la ley AFI, en la Corte de Cuentas no tenía esa función. Entonces, habían unas disposiciones generales del presupuesto, el artículo 57 o 56 de esas disposiciones generales, en donde se reconocía la existencia de la partida secreta, por eso la conocemos así. En esa partida secreta, en esa disposición, se regulaba que eran gastos de la presidencia y que nadie podía prácticamente auditar ni cuestionar, sino que simplemente la Corte autorizaba y posteriormente ya nadie vigilaba en qué se ejecutaban. Es decir, nunca ha habido, en realidad nunca hubo, mientras existió este tipo de gastos, una verdadera contraloría o una contraloría sobre este punto. Entonces, ¿qué pasa después de la ley AFI? Se deja en el limbo prácticamente la regulación jurídica de los gastos reservados en El Salvador. Se cambia el tema a gastos reservados. Con la ley AFI, o ley de administración financiera del Estado, lo que sucede es que se descentraliza la parte operativa, la parte financiera del Estado y cada quien empieza a conformar las UFIs o gerencias financieras y se centraliza la parte normativa en el Ministerio de Hacienda. Recordemos que, como les hablé en esa ocasión, antes los checas salían a nombre del presidente de la República en el tema de partida secreta, en el tema de este tipo de gastos, y era el presidente pues el que disponía. Hay un informe sobre los gastos reservados hasta el 2018, que les informé también que lo podían descargar, que había sido de la Secretaría de Transparencia, en donde se daba un resumen de los gastos que todavía existe registro en El Salvador sobre los montos, porque de la época del presidente Cristiani solo se tiene registro de los últimos cinco meses de su quinquenio, porque estamos hablando del año fiscal en el que él salió y luego vienen los otros cinco meses de nuevo presidente. Entonces, por eso, y había una ejecución de casi cinco millones solo en cinco meses. Podemos sacar la cuenta de cómo ha venido evolucionando el total de gastos ejecutados en este rubro. Entonces, después de esta ley, ya que se descentraliza todo esto y ya cada institución del GOES o del gobierno, del órgano ejecutivo, hace su propio presupuesto, porque ya tiene su propia gerencia financiera, y entonces empiezan a utilizarse estos gastos reservados de una manera diferente, un mecanismo que, de hecho, quien cambió fue el expresidente Tony Saka. De allí, de los gastos reservados, salen absolutamente todos y cada uno de los sobresueldos que se han emitido, tanto a las personas que son o que fueron parte del mismo órgano ejecutivo, gabinete, así como lo dijo en su confesión el presidente Saka, porque no se puso a desglosar nombre por nombre, sino que él dijo gabinete y gabinete ampliado. Entonces, a cada una de esas personas se les daba un sobresueldo, pero cuando era a personas que no son de la misma institución, ya eso, además de ser un sobresueldo que pueda constituir definitivamente, en mi opinión, un auténtico lavado de dinero, estamos hablando además de otros delitos, como algunos de los cohechos, porque, por ejemplo, lo que confesó el exfiscal general de la República, Luis Martínez, y que está preso, que le daban 15 mil dólares de sobresueldo. Dice él, ese no es sobresueldo, porque a él Capres no le pagaba un sueldo. El sueldo se lo pagábamos nosotros a través de nuestros impuestos, pero es una institución completamente diferente, con un rol constitucional completamente diferente. Ahí hay más delitos que solamente los sobresueldos, que significan lavado de dinero. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Todos los sobresueldos que confesó el expresidente Saka, que confesó el exsecretario privado del expresidente Saka, y que yo he cuestionado muchísimas veces, porque el fiscal de turno, en ese momento, cuando estaban confesando estas dos personas, ¿por qué no profundizaron en este tipo de temas? Entonces, nos quedó a nosotros el hecho de estar presumiendo quiénes sí, quiénes no, en qué momento, en qué montos, cuál fue la totalidad del margen de tiempo mientras se les dio, qué documentación hay, quiénes más saben. Todo eso se le pudo haber perfectamente preguntado. Pero como el interés de la persona a cargo de la fiscalía en ese momento, no era recuperar el dinero de los salvadoreños, sino lograr una condena para colgarse una medalla, pues entonces eso quedó como en el limbo. Porque la persona indicada para decir esa información, para confesarla, fue sentada en el banquillo de los acusados, confesó y no se le preguntó ese tema en específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no podemos nosotros desligar el tema de gastos reservados? Aquí es donde vienen una serie de puntos a analizar, que me parece muy importante que veamos en esta noche, porque si no lo podemos desligar, entonces estamos hablando que el caso del expresidente Tony Sacco, pues ya sabemos que hasta ya tiene posibilidades de salir con un beneficio carcelario, al que tiene acceso, como tiene acceso cualquier persona salvadoreña condenada y que está ejecutando una, que está cumpliendo una pena. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si no se puede desligar, también sabemos, hay que tener presente, que el caso del expresidente Mauricio Funes también está siendo ventilado en los juzgados, estamos a la espera de la audiencia preliminar, hay suficiente prueba, también hay testigos criteriados que hablan sobre los sobresueldos, también se maneja la información que sí existieron también los sobresueldos y que ha sido como una dinámica que se ha venido trasladando de presidente a presidente, desde incluso antes de la fecha que nosotros tenemos registro escrito de los montos ejecutados en gastos reservados. Recordemos que lo que se autorizaba en el presupuesto general de la nación nunca fue lo mismo a lo que se ejecutó al final del año en este rubro de gastos reservados. Entonces, ya hablamos de dos casos que están judicializados en el tema de gastos reservados, que es de donde salen los sobresueldos. ¿Qué pasó? Y recuerdo que también en esa misma época, ese mismo fiscal general de la república que condenó, logró la condena del expresidente Saca, que inició el proceso judicial contra Mauricio Funes y se mencionó que también había iniciado ya pesquisas en contra del que en ese momento era todavía el presidente de la república, el profesor Rache Serén. Es decir, ya habían procesos judiciales o en sede administrativa iniciados. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos tres versiones de tres fiscales generales de la república que nos cuentan cosas diferentes. Creo que tenemos derecho a conocer quién nos mintió o quién nos miente, porque ese fiscal que logró la condena del expresidente Saca dijo claramente que se había iniciado una investigación en el caso de los sobresueldos. Lo dijo categóricamente. Yo lo recuerdo perfectamente porque estuve como una de las partes en ese caso. Luego, en el caso Funes, se dijo lo mismo, que ese caso ya estaba iniciado. Y yo pasaba cuestionando, bueno, y si se inició y si se tiene la información, ¿por qué no se le preguntó al expresidente? ¿Por qué no en la confesión se le empleó? ¿Pero dónde está la investigación? decía yo desde entonces. Luego vino el ex fiscal general que acaba de dejar funciones y en una ocasión, porque yo pasé cuestionando mucho el mismo asunto, en una ocasión, en una entrevista justo antes o poco antes de dejar su cargo, manifestó claramente que muchos de esos casos ya habían prescrito, dando a entender que ya hay una investigación en sede fiscal. ¿Pero qué pasa ahora? Se escuchan declaraciones del actual fiscal general de la República en donde dice que dependerá del resultado de lo que investiga esta comisión para abrir o no abrir una investigación en sede fiscal. Y había una investigación. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Y por qué la fiscalía, pudiendo investigar de oficio, si ya hay una confesión de parte de diferentes ex funcionarios en El Salvador, por qué necesitamos un resultado de una comisión investigativa de la asamblea legislativa sobre este tema para iniciar una investigación penal? El artículo 193 de la Constitución de la República mandata a ejercer la acción penal, a investigar el delito con la ayuda o colaboración de la Policía Nacional Civil y las formas de iniciar una investigación en sede administrativa de carácter penal en la Fiscalía General de la República, según el Código Procesal Penal, una de las formas de iniciar esa acción o esa investigación es oficiosamente. Entonces, supongamos que no hay una investigación. El fiscal general no necesita ningún informe para iniciar oficiosamente una investigación. Hay suficientes elementos que ya confesó el expresidente Saca, ya confesó el ex secretario privado del presidente Saca, ya confesaron otros ex funcionarios que recibieron sobresueldos. Luis Martínez, ex fiscal general, está preso por eso. Una ex ministra dijo que de buena fe ella pensó que era parte de su salario y ya fue a declarar impuestos. Otro de los imputados lo declaró en el caso Funes, el ex ministro de comunicaciones, me parece, hasta lo declaró en probidad. Y todos sabemos que eso es completamente ilegal y no solamente ilegal, constituye delitos. Entonces, de las tres versiones, yo creo que merecemos una aclaración, que es lo que está pasando, porque son tres historias diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí no me parece tan apropiada la idea de iniciar una comisión en el sentido que podemos chocar con información que ya está judicializada o con información que ya esté ventilándose en sede fiscal, que es a donde corresponde, y que si se conforma esta comisión, pues la ciudadanía tenemos derecho todos a saber y queremos saber, además, y queremos ver esa investigación de los exfuncionarios también, pero tienen que tener bastante tacto y bastante cuidado de no inmiscuirse en la esfera penal. Y si se llega a detectar que hay comisión de delitos, pues certificar a la fiscalía. Pero la fiscalía sí me parece que ya debería estarlo investigando, porque así lo dijeron los fiscales anteriores y porque no se necesita que nadie le venga a poner una denuncia para que inicie una investigación oficiosa. Por otra parte, yo estoy convencida que estos sobresueldos constituyen auténticos lavados de dinero. Aquí no es que antes, como no estaba la sentencia de la sala, que los declaraba ilegales y que entonces antes eran legales, pero que es mentira. Eso no funciona así. Hubo aquí no solamente una simple evasión de impuestos. Aquí hay un auténtico lavado de dinero. Hay cohechos. Hay otros delitos que se pueden investigar. Lastimosamente ya prescribieron algunos y es precisamente allí donde extinción de dominio no deja de funcionar. Eso no me voy a cansar de repetirlo porque esa es una de las realidades más bonitas que tenemos. Que si no fue ayer, va a ser hoy o va a ser mañana, pero va a ser. Siempre que se tenga la voluntad política de hacerlo. Porque eso no quiere, por ejemplo, como lo que dijeron de la sede de ARENA, que esa sede fue adquirida hace yo no sé cuántos años y que entonces no tiene nada que ver con la deuda posterior de Taiwán ni después. No tiene nada que ver en extinción, pero yo entiendo que extinción de dominio no es como un tema bastante común o bastante dominado por todo. Es decir, cuando uno se dedica, por ejemplo, yo me dedico al área penal, también a veces llevo casos específicos de lavado de dinero, de extinción de dominio, relativos a la corrupción. Entonces uno va aprendiendo más cosas que están vinculadas a lo que uno desempeña. En extinción de dominio, cuando digamos se va a extinguir el dominio de bienes que tienen procedencia ilícita o que han sido utilizados con fines delictivos, si no se alcanza a resarcir el daño, es decir, el monto de todos esos activos que ha adquirido una persona, porque en eso consiste el lavado de dinero, el ocultar el dinero procedente de actividades ilícitas, en darle desapariencia de legalidad, etcétera. En unos casos hay terceros involucrados de buena fe, esos terceros prueban su buena fe y no son afectados en su propiedad, pero cuando se acabaron los bienes ilegales que se le van a extinguir a la persona, entonces lo que sucede es que se buscan bienes equivalentes. Los bienes equivalentes quiere decir que pueden, como decimos en El Salvador, pueden caerle a los bienes legítimos para compensar todo lo ilegal que se ha hecho, todo lo ilegítimo que se ha hecho, y entonces lograr, es decir, no tiene nada que ver que estos bienes de bienes hayan sido adquiridos antes. Como bienes equivalentes pueden ser perfectamente extinguidas su propiedad en favor del Estado. Entonces, extensión de dominio siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí cuando existe la voluntad política de hacer bien las cosas contra quien sea y contra quien proceda, porque esto de los gastos reservados no es nada nuevo, ya llevamos varios fiscales que han omitido hacer su trabajo encubriendo personas, y eso hay que decirlo así porque está claro, no vale legitimación de que porque la sala antes no decía y que la sala sí después dijo, no, los gastos reservados no tenían contraloría, y una cosa es la discreción y otra cosa es la discreción de la que se abusa, la discreción en sí no es mala, el malo es el abuso, y de los gastos reservados pues se abusó. Tenemos alrededor de 400 funcionarios que avalaron el uso de estos gastos reservados, por eso esa plataforma es en donde yo les hablo como el Estado legitimó cada centavo utilizado en el tema de gastos reservados, y es que es bastante simple, los legitimó porque era una confabulación a nivel estatal, orgánico, de una manera muy profunda, es decir, el órgano ejecutivo es el que pasaba su proyecto de ley general del presupuesto con un monto de gastos reservados que no era lo que en realidad tenían la voluntad e intención de gastarse en ese rubro porque ahí no le rendían cuentas a nadie, ya sabemos que la corte de cuentas emitía finiquitos express sin ningún tipo de realidad, entonces cuando llegaba a la asamblea, si bien es cierto no iba con especificidad de qué se trataba, decía gastos reservados, ese era un rubro que sí existía, ya no recuerdo cuál era el número del gasto, 53 415, realmente no lo recuerdo, pero la asamblea legislativa cada año aprobaba el presupuesto con los gastos reservados de que no había rendición de cuentas y los continuaba aprobando, sin rendición de cuentas y los continuaba aprobando año con año, muchos de los funcionarios se repitieron en el trayecto del tiempo, por eso es que quizás la cifra no es tan alta, porque los diputados eran 84 que aprobaban, 84 a la siguiente legislatura de los cuales muchos eran los mismos, pero estamos hablando de diputados que vinieron aprobando esto desde allá por el año de 1990, porque esto existe desde los gobiernos militares, no fue nuevo tampoco, lo que sucede es que hasta la presidencia del expresidente Cristianis que se tiene registro del último cinco meses, pero esto ha existido siempre, entonces estamos hablando de cada órgano ejecutivo, de cada asamblea legislativa, es decir de cada órgano legislativo aprobando el uso de lo cual no existía regulación, porque con la ley AFI dejaron fuera los gastos reservados y además la Corte Suprema de Justicia, como ya les he hablado en otras ocasiones, emitió una sentencia en donde establecía que el mecanismo de fondeo de estos gastos reservados era completamente legítimo, nadie procesó a esos maestrados por decir eso, que ahora sabemos que era completamente encubrimiento de un delito de peculado y posible lavado de dinero, pero ahí está, la sala también le dio validez a la ejecución de estos gastos, que no estaban, solo decía, no están regulados en la Constitución, pero no decía que eran, solo decía regúlense, pero nadie los regulaba, no les interesaba regularlos porque entonces era ponerles controles, y la Corte de Cuentas, que era el ente encargado después de ley AFI, ya hacerle el Contraloría post ejecución, porque lo que se autorizaba al inicio en la Ley General del Presupuesto nunca era lo mismo con lo ejecutado, pero la Corte de Cuentas daba sus aprobaciones exprés sin hacer auditorías realmente, y la superintendencia pues nunca hizo los reportes, perdón, en la banca nunca hizo los reportes de operaciones sospechosas a la Fiscalía, la Fiscalía pues difícilmente iba a iniciar oficiosamente investigaciones si no sabía que había una trama, aunque eso quizás podría entrar a dilucidarse con más profundidad en un análisis más, en un diferente análisis, pero de forma que tenemos a los tres órganos de Estado, a la Corte de Cuentas de la República y a toda la banca, porque para que haya corruptos, tienen que haber corruptores también, y a toda la banca involucrada en un mecanismo de desfalco estatal, de gastos reservados, de donde se fondearon también los sobresueldos, todo lo que se va a investigar ahora, entonces esto está vinculado directamente a investigaciones judiciales ya en curso, me gustaría que nos aclararan si de verdad no hay investigación, porque dos fiscales generales anteriores dijeron que sí la sabían, y ahora dice este fiscal que está ahorita que no la hay, entonces alguien nos mintió o alguien nos está mintiendo, y definitivamente como no puede haberse separado un tema del otro, yo creería que hay que tener bastante cuidado de la manera en la que se va a tramitar y que se va a llevar la ejecución de esta nueva comisión, por esto mismo que les acabo de mencionar, lo que queda al final del día, y bueno y ahí son más de 400 funcionarios, ustedes hagan la cuenta, lo que queda al final, y privados, lo que queda al final del día, de los que gocen todavía de fuero, de alguna manera, pues hay que quitárselos, hay que removérselos, hay que iniciar las acciones penales correspondientes, a través de previamente remover el fuero constitucional en un antejuicio para los que corresponda, pero hay que judicializarlo, o por lo menos que se vea que Extensión de Dominio está intentando recuperar, como ya se hizo en el caso de lo de la sede de arena, nuestros dineros, esa es en realidad mi posición sobre este tema de la comisión de sobresueldos, no se puede ver separado de la partida secreta o de la partida de gastos reservados de la presidencia de la república. Por otra parte, ya con esto cierro, vamos a dejar lo otro para el próximo viernes, con el tema de los magistrados, lo voy a reducir, porque sí tenía una plataforma entera para este tema, pero hay dos puntos importantes, una cosa es elegir magistrados y otra cosa es elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, como lo dice en la lámina que vemos en pantalla, del artículo 174 de la Constitución, y alguien decía, es que no se puede porque la jurisprudencia dice de que los magistrados no se pueden mover entre salas. Yo siempre he dicho que la jurisprudencia es relativa, tiene el poder de constitución, tiene el rango de constitución, lo que sucede es que la jurisprudencia cambia según la coyuntura y según la composición de salas, es decir, una nueva sala puede emitir una nueva jurisprudencia, la fundamentan y es nueva, entonces no es inconstitucional hasta que no se emita una opinión que ratifique y declara inconstitucional o cambien la línea jurisprudencial y digan, no, miren, no es inconstitucional este asunto del traslado de magistrados entre salas, porque en realidad el presidente de la Corte Suprema de Justicia es un nombramiento al que tiene derecho, según el artículo 174 de la Asamblea, tiene derecho a nombrar los cinco magistrados y a nombrar quién va a ser el magistrado presidente de la sala, que es a la vez de la corte, del órgano judicial, lo que sucede es que siempre se acostumbró a que dentro de los cinco nuevos iba el nuevo presidente de sala, pero eso no está escrito, ni tampoco está escrito que se pueda ni que no se pueda, entonces queda más bien a interpretación y por eso es que nada más hace falta leer el artículo 174 y la tesis de la jurisprudencia, pues en mi opinión es relativo porque hay nueva composición de sala y perfectamente creo que la respuesta sería en una resolución el cambio de línea jurisprudencial. No me gusta que se diga, no me convence que diga, todos cumplen con los requisitos, creo que se puede hacer mejor, creo que algunas cosas mejoraron, no me gustan los trabajos de madrugada porque aunque tengan las energías, la gente tiene derecho a ver y quiere ver y pienso que tiene que dársele primacía a eso, perfectamente pueden terminar las sesiones al día siguiente, en la mañana temprano y también hay otro punto en este aspecto que, bueno, que no todos reúnen los requisitos, pero sí, algo que quiero retomar es el asunto que en la deliberación cuando estuvieron discutiendo muchos cuestionaron que uno de los electos había defendido familias completas o personas relacionadas en casos de corrupción. Esta diapositiva que ustedes van a ver en pantalla es una declaración de la ONU sobre principios para el ejercicio de la abogacía y es como ustedes van a leer a continuación, en esta disposición se establece que nosotros, los abogados, en el ejercicio de profesión no debemos ser relacionados con nuestros clientes porque estamos ejerciendo nuestra profesión. El hecho que defendamos a alguien relacionado en corrupción no nos vuelve corruptos o por lo menos así dicen estos principios de respeto que se tienen que tener hacia el ejercicio de la abogacía. Ya está en cada uno de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos, pero no puede ser un tema de valoración en cuanto al nombramiento de una persona para un cargo público. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Las siguientes opiniones ya no nos alcanzan hoy, pero si Dios lo permite nos escuchamos como siempre el próximo viernes. Si le gustó, pues le agradezco el pulgar y si no le gustó también me dejan sus opiniones. Siempre que sean con respeto yo las tomo en cuenta y se las agradezco muchísimo. Hasta la próxima si Dios lo permite y les deseo mucha salud como siempre. Buenas noches.